Yo me enganché con 7 años a este deporte tan popular Yo lo flipé cuando escuchaba, a veces le agrada uno celebrar Pero en 20 años tanto cambió, que a furbo quitó toda la emoción Los tejemanes especulación, esta liga no me la trago no, en tocaso Furbo, furbo, furbo locioso, furbo, furbo contra el mafioso Furbo, furbo, a veces agrada, a veces odioso Ante el domingo, toda la tarde, se jugaba en ocho, partió a la vez Y por la noche, Estudio Estadio, con sus resúmenes narrados bien De pronto la tele empezó a obligar, a esparcir horario y televisar De viernes a lunes sin respirar, y el Estudio Estadio es pa' llorar En tocaso, furbo, furbo, furbo locioso Furbo, furbo contra el mafioso Furbo, furbo, a veces agrada, a veces odioso Antes pa' mí era obligado cogerme un morazo Antes de entrar, para animar con más ahínco Y meterle cinco a nuestro rival Pero ahora te multan con cuatro a mí Si con una birra te ven allí Sin embargo, en el parco no pasa nada Allí se puede incluso buscar En tocaso, furbo, furbo Furbo locioso Furbo, furbo contra el mafioso Furbo, furbo A veces agrada, a veces odioso Paso de todo, de este gran circo La Liga, la Champions y lo de Qatar Paso de ser solo un cliente Ya que tu empresa no vale nada Menos mal que ahora Hay otros clubes que cambian el fútbol y su actitud Tarde o temprano decrecerá Y su gestión será popular En tocaso Furbo, furbo Furbo locioso Furbo, furbo contra el mafioso Furbo, furbo A veces agrada, a veces odioso Furbo Furbo, 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 furbo